Música Hola que tal amigas y amigos quiero mostrarles como es que nos quedo esta vendedora de flores terminada para las compañeras que me preguntan donde están las labores terminadas aquí están amigas a partir de hoy cada que termine una labor se las voy a mostrar como queda ya terminada ya cuando yo termine mi labor no aplico ningún tipo de sellador ya que como saben las pinturas que ocupo son especialmente para tela así que aunque yo lave mi labor pues no se despinta si ustedes en donde viven no encuentran pintura para tela lo recomendable es que utilicen sellador para telas y entonces si al finalizar su labor van a aplicar sellador encima de su labor yo no les aplico sellador así es como las dejo solamente las lavo a mano recuerden que las labores que se hacen a mano a mano se deben de lavar las labores que se hacen en máquina se pueden lavar en máquina pero si ustedes hacen sus labores a mano lo recomendable es lavarlas a mano bueno pues espero que les guste todos los videos de como realizar esta hermosa labor los encuentran aquí mismo en mi canal recuerden los diseños se los voy a estar compartiendo a partir de hoy en mi página de facebook se llama pintando con conny si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden dejarme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más recuerden que aquí van a poder contar con un video todos los días vean así es como me quedó el rebozo el alcatraz con las hojas los girasoles las florecitas que tiene en su cabeza en su cabellito las hojas de las flores vean que hermosas quedaron y el rostro de ella a mi me encantó todas las labores que realizo me encantan espero que ustedes también nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye